Hacen poses y lo pasan a morir. Sí. ¿Qué ha sido lo más gozado que ha hecho con ella? Me ha metido un dedo en el poto. ¿Te gustó? Sí. ¿Fue solo un dedo o fue la mano entera? Uno. Que si fueras gay, ¿con qué famoso te gustaría tener sexo? ¿Y si serías activo, pasivo o moderno? No, yo no sería con lo goloso que soy moderno. ¿Quién te la metería, por ejemplo? ¿Quién te lo haría fuerte? ¿Te penetraría? Con coco y pelo para dentro. ¡Qué buena! ¿Quién? Estamos grabando, por favor, en el estudio. Gracias a los extras por haber esperado harto. ¿Estamos grabando? ¿Estamos? Ya. No, ¿para qué me la pongo? El Ronnie Dance. Mujeres por decisión y locas por naturaleza. Un nuevo formato, nuevos invitados. Todos los viernes después de la medianoche, tú también puedes ser parte de Locas de Remate. El Ley. ¿Pero con él? ¿Pero por qué no? Uy, vos sí se lo pondría. Igual se lo poní. ¡Ay, qué rico! Y alabar, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.